¡El Tarot empieza de nuevo! ¿Qué tal está? También se viene una nueva ruleta. A ver, vamos a ver el anuncio de ruletas. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a ver si está John Misugi solito. Sí, parece que solamente es Misugi. Ok. No me gusta mucho que sea solamente uno. Aquí... Regresan jugadores históricos con informes oficiales. ¡Bah! No es mucho, es algo que me emocione mucho. La de Misugi habrá que ver qué tal está, pero las otras... Son jugadores viejísimos, salvo que sea para completar. Se viene la batalla de federaciones. Evolución latente desbloqueada. Vamos a ver qué hay acá. Ah, para los viejos jugadores. A varios les están haciendo reward. O bueno, les están haciendo ya latentes. Ya tenía este. Bueno, vamos a ver quién acompaña a Genzo. Son seis versiones posibles de Genzo. Creo que de lejos esta es la versión más bonita. Pero... No sé si es que me llegue a salir. Hay acá en un regalo. Ah, salió la copa. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver qué hay acá. Ha bajado bastante el costo de los Tamotsus ahora. A nivel de técnicas. Blocaje sublime. Blocaje Z. Blocaje super motente. Entonces nos vamos directamente a la ruleta. Había una ruleta que también ha salido. Que tenemos por acá. O ya se fue. Ah, ya se fue. Era una ruleta de debuffers. Pero la verdad a mí no, no lancé. Porque no me interesaban los debuffers. Ay, ping ping. Viene con Wairon. Voy en defensa. Así que... Bastante viene la elección de quién lo va a elegir. Perdón, de quién lo va a acompañar. Vamos a ver. Genzo tiene 21,923. 22,684. 15,657. ¿Qué tal es? Números 16,272. 15,722. Con 1,350 a la miércoles. Dice Kenzo Wakabayashi. Impenetrable. Impenetrable. Guardián nipón de destreza. Mundial juvenil. Viene con zona segura. Fuerza más 10. Energía menos 20. Su blocaje tiene 540. Y su puño... 455. Trae 6%. Arche enemigo de no japoneses. Arche enemigo de remates excepto balones en el aire. Y maestro del blocaje. 5%. Y... 5%. Ok. Entonces... Con team skill de 75%, 60% de bond, llega a 98.3% de blocaje y 96.2% de puño. Ahora, si te patean desde fuera del área, eso puede llegar a 104. Y si te patean de... Obviamente fuera el área de piso y un no japonés. Ahí van 10 más. Podría llegar a 110. Casi 111 de... Blocaje. Es una bestia este arquero, ah. Si bien es cierto, no tiene latentes o... O... O técnicas... Que le den... Le aumenten más los estates que ya los... Ya vienen inflados, ¿no? Así que, el desgraciado está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Vamos a hacer nuestra mezcladora de SRs. A ver qué tal. Vamos a lanzar dos. Tiramos la ruleta. Este creo que es Stain. El muerto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a lanzar tres, porque con una más... Con tres nos dan la cuarta gratis. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Flecha dorada. Y... Tenemos algo. No sé si sea el del banner. Va. Vienen dos. Ah, no. Solo uno. Qué raro. Uno debería romper, porque se supone que... Fuego o recuerdos dorados son dos. Vamos. Bueno, no va a salir el del banner. Un Boonek que no tenía, así que viene bien. Si no lo tengo. Es del banner. O Guayam. Con. Vinieron juntos la parejita. Vamos a lanzar un rato acá, que tengo un huevo de estos. Lástima que no salió Genzo. Difícil que me salga justo Genzo. Tengo que ver que la cantidad de ... ... ahí está el cuarto ok vamos atrás reiniciamos y nos doymos acá 1 2 4 5 6 apenas uno del banner está muy difícil que sea del banner no es del banner con Roberto ahí peor aún 1 2 3 4 5 5 1 2 3 flecha dorada no va a salir nada pero no hay nada acá vamos atrás vamos a vender jugadores venden lote ahí nos va a salir 50 ahí nos va a salir 50 1 1 2 3 2 3 4 4 reiniciamos 5 5 6 6 bueno creo que lo dejamos por aquí nomás solamente pudimos sacar a uno que es un buen defensa o wyron bunak creo que está como delantero no recuerdo bien no recuerdo bien si bunak está como delantero por cierto en canje ¿cuántos necesitamos para genzo? 300 a la madre es un huevo para poder canjear a alguien es demasiado demasiado bueno pero con la cantidad de dreamers que tenemos por estar creo que podríamos ir por una ronda última vale creo que por la hueva va a ser la ronda 2 3 4 5 vamos dame el maldito arquero huevón necesito un puto arquero uno pues no me van a dar nada y no me van a dar nada O sea que el 6% lo veo bien engañoso, bien engañoso, 10% de que te salga nada de eso. Esto va a doler horriblemente. Me trolearon. Bueno, salió uno, pero va. Esta es la última que lanzó, la gratis, 1, 2, 3, 4, flecha dorada, pero como no hay nada acá, no va a salir nada y ahí está, no sale nada. Oh, qué horrible. Bueno, acá lo dejamos, más no voy a lanzar. Genso no me quiso salir, que es lo normal. Rara vez cuando sale un Genso nuevo me sale. Creo que la excepción fue el Super Dreamface, así que me voy a tener que quedar con él. Hasta que salga tal vez otro orquero, pero más no voy a ganar. Así que nada, si van a lanzar ustedes espero que tengan mejor suerte que yo y logran sacar ese lienzo porque está muy fuerte. Obviamente difícilmente le voy a meter algo a mi equipo, así que no sé cómo voy a hacer en el PvP. Bueno, igual tampoco es que juegue mucho, así que da igual. Gracias a ver más bien en un próximo video. Dejen su like, compartan el video y suscríbanse. Chau, chau. Bu... Bu... The Terror Begins Again Gracias por ver el video.